amigas que tal bienvenidos a cambio de agujas hoy con nosotros se subió este tren carla carla como estamos muy bien pues nada carla cuéntame de dónde eres cuántos años tienes si te criaste o no en una familia católica vale pues bueno me llamo carla tengo 24 años soy de tarrasa que es una ciudad que está cerca de barcelona y nada mis padres se casaron por la iglesia tuvieron un matrimonio de 10 años y luego vine yo decidieron no bautizarme porque mi padre quería que yo fuese una niña muy buena muy feliz pero libre así es como él decía y que él no quería imponerme nada él tampoco entendía muy bien que era el bautismo no era muy partidario de la iglesia católica no sé muy bien por qué se se casó por la iglesia por mi madre un poco pero bueno perdieron la fe o no sé si nunca la llegaron a tener y decidieron que ellos como me querían y me querían libres que no o sea que fuese libre pues no me bautizan y entonces nada mi ambiente es esto luego me llevan a un colegio donde la religión o sea no es un colegio religioso más bien ateo no da o sea recuerda que que había como cuatro o cinco chicos cuando hicieron la comunión o sea 45 niños de todas de todo el curso que hicieron la comunión o sea que no era nada familias no era justo nada nada para nada es un poco mi entorno sí que es cierto que por parte de mi madre bueno soy criada por parte de los abuelos de mi madre y que son geniales y ellos sí que tienen febre un poco a su manera o sea no tienen formación no van a misa bueno sí que creen en dios tienen a san antonio la virgen y tal pero nada y yo veraneaba con ellos y a veces sí que rezaban el padre nuestro pero nada vale esto avanza tu infancia tu infancia feliz super feliz soy la niña más feliz del mundo creo vale tienes hermanos tengo una hermana menor que tampoco es bautizada bueno claro ni comunión ni nada vale pasamos directamente se acaba el colegio y llegas hasta sexto de primaria o es un colegio que tenga ya es un colegio todo se ha ido siempre el mismo colegio es de los tres años hasta los 18 vale o sea que la adolescencia que es esa época un poco más en el colegio en el colegio vale y como es la adolescencia de carla pues nada adolescencia es súper buena todo fenomenal un poco pues lo que se lleva en mi ambiente pues que si chicos salir de fiesta y demás pero me pasa algo que es que con 15 años me dicen que tengo una enfermedad que es escoliosis que es que tengo la espalda como una s y me tienen que operar entonces me hacen una intervención y tengo que estar dos años llevando un corsé de plástico de aquí a aquí entonces esto supone que yo tengo que dejar de hacer todas las extraescolares que yo hacía de pequeña en el colegio entonces claro vas a tener mucho tiempo libre y yo ya de por sí siempre he sido bastante inquieta y justo coincide adolescencia hormonas revolucionadas te empiezas a plantear quién soy qué hago aquí todo te revela no te hace que te rebeles y justo en el colegio se dan las asignaturas de filosofía por un lado e historia y cultura las religiones por otro sea mi colegio nunca había hecho religión de manera ciudadanía entonces yo un poco bueno pues fue un poco a raíz de esto mi idea anterior o sea yo no quería saber nada de la iglesia católica nada de la vida o sea es que yo era súper anticlerical o sea sin saber por qué y anti iglesia o sea era un poco pues me llevaba bastante por lo que el mundo dice de la iglesia no y voy a ser muy franca con esto o sea que si pedera estás montados en el dólar nada o sea es una institución carca que no sirve de nada que por suerte está en los últimos días que es un comecocos para para gente porque quieren conseguir dinero que son los que mueven el dinero en el mundo luego también pensaba que bueno mi abuela por ejemplo por parte de madre bueno le falleció a mi tía falleció cuando yo tenía tres años entonces ella sí que le rezaba a la virgen y tal entonces pensaba pobrecita que no como tampoco lee mucho y tal pues es como que sólo tiene que cogerse a esto porque pues ya como la iglesia como o la religión en sí como algo pues para la gente inculta que no tiene donde cogerse y bueno pobrecitos sea como algo bueno pues que puede ser útil para cierta persona o sea a ciertas personas que no piensan mucho así era mi posición tal cual está bien que lo digas que lo digas para ver cómo pasamos del blanco al negro ahora parece si del negro al blanco yo creo vale te ponen ese corsé tienes 15 años esa época complicada por aquel entonces ya salías y si fui súper prematura yo de hecho a mi primer beso me lo di con 12 años mi madre día madre mía salía así sí o sea era un poco como iba en mi entorno tal cual así y y entonces bueno sí que esto rebobina un poco pero sí que me acuerdo esto es algo que muchas veces no lo cuento pero es que es verdad y mis padres pueden hablar de ello que cuando la gente hacía la comunión que mi prima lo hizo y en el colegio 4 o 5 lo hicieron yo sé que recuerdo que le decía a mi padre y yo lloraba y todo yo quiero hacer la comunión yo quiero hacer la comunión y mi padre pues te regala un vestido te regala una fiesta lo que quieras yo que no vamos a la iglesia tú y yo si hace falta y quiero hacer la comunidad esto es una tontería es como un paréntesis pero bueno yo creo que era más por rebeldía que nada pero bueno pues nadie lo hace porque siempre he sido como así un poco rebelde antes adolescencia me ponen el corsé y bueno y sucede que claro que todo es algo claro no salgo tengo que tengo que dejar de hacer todas estas colores que hacía que era todo deporte tengo mucho tiempo libre soy muy inquieta además de ser rebelde por ser adolescente y además es que me lo están poniendo en bandeja en el colegio con filosofía y con historia y cultura de las religiones es que es lo primero que me llama la atención pues lo que le llama la atención a todo el mundo el budismo no sé porque es lo que está de moda y es como guay yoga tosen tal es que de hecho tú te vas a una tienda de decoración y que ves de decoración un buda sí o sea es que es como el yoga el mindfulness era lo que a mí me llama la atención pero claro no puedes ser o sea no pues ir en contra de cosas evidentes desde repente que si en filosofía estudiamos pues las cinco vidas santo tomás de aquino o demás entonces empiezas como a pensar ostras a ver si va a ser que es más razonable pensar que dios existe que no que dios no existe hemos todo quizá era antes al budismo esto pero entonces como que empecé a indagar o sea fue tal cual yo tenía mucho tiempo libre era muy friki porque era muy inquieta y por tanto muy friki empieza a indagar y bueno y un poco fue por esa vía que yo fui un poco pues así buscando y paralelamente sí que es cierto que mi padre siempre me decía que él quería que yo fuese una persona buena una persona feliz una persona libre entonces te das cuenta en la adolescencia de que todo el mundo va en contra de ti que tú no eres ni buena ni tampoco quieres serlo y no eres feliz tampoco quieres serlo y será un poco como y menos libre libre de que si todo el mundo me está imponiendo cosas me están mandando a hacer cosas que yo no quiero hacer ahora como en la adolescencia pues nada de eso para mí tenía sentido y siempre lo tenía muy marcado eso que me decía mi padre y nada entonces pues tal cual esto es que fue ir indagando o darme cuenta de la limitación humana de decir ostras me quiero despertar a las ocho bueno a las seis para estudiar y me quedo hasta las ocho no un poco darse cuenta de que de que te dicen que si lo piensas muy fuerte puedes escalar las montañas que quieras y dices eso es limitado igual si puedo subir justo hay como cosas que son súper bonitas pero te das cuenta y dices no o darme cuenta de vuestras pues porque me gusta que este chico me mire o porque me encanta sacar buenas matas y que mis padres me feliciten no esa esa sed que me di cuenta que todos 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 teníamos todos los jóvenes y toda la gente y mi entorno no de ser amados de esa sed de plenitud que yo creo que se despierta mucho en la adolescencia no esa sed de plenitud y ese carácter rebelde de ver que todo es imperfecto y querer la perfección pues entonces empecé a indagar también paralelamente pues hacia un poco la naturaleza humana y entonces descubrí un poco la visión que tenía la iglesia católica del pecado decir ostras que estamos rotos por dentro y a mí esto nunca en la vida nadie me lo había dicho era como no no tú tienes que sacar las mejores notas total todo tienes que ser doña perfecta y de repente hay una visión que dice que igual estamos rotos y por eso no lo logramos y que vamos como no sé como corriendo intentando conseguir todo y que bueno yo de adolescente y me sentía muy impresionada en este sentido que indagabas que te llenaba a ti en este periodo en el que tenías que estar más o menos retirada del mundo que te llenaba a ti o sea yo tenía mucha sed de verdad entonces lo que a mí me llenaba así por un poco como era yo era descubrir verdades o sea darme la en la frente o sea y tener que decir joven pues igual esto es verdad o sea me llenaba descubrir que estaba hecha para amar y que todos estamos hechos para amar me llenaba muchísimo la vida en familia soy muy familiar entonces me llenaba pues estar con mis abuelos también sí que es cierto que me llenaba estar con mis amigos a lo genial y y que un chico me mirara y que pero esto o sea yo creo que a cualquier adolescente chica le puede no os a gustar a tal chico tal pero o sea en este sentido creo que me llenaba exactamente lo mismo que a cualquier adolescente no en ese momento dios en ti nada nada vale no no nada de nada o sea y el budismo o la nueva era o sea la verdad es que simpatice un poco pero tampoco nunca me acabé de no te metiste no porque al final veía que era como algo o sea que igual si que era bonito y tal pero no es que no se va no me el corazón no me o sea eso no me saciaba el corazón vale sabes como para así decirlo yo buscaba cosas que me saciarán o sea al final cualquier adolescente rebelde bebe hasta embriagarse porque quiere saciarse de algo y no y no sacia desde sido el final lo que quería era saciarme de cosas digo lo de beber y tal pero no es gracias a dios nunca ha sido mi caso porque tampoco salía mucho o sea que no vale se acaban los 17 y te quitan el corsé sí vale bueno he dicho lo he hecho un poco mal nada entonces por diosidades de la vida conozco un sacerdote que es físico entonces el primer sacerdote que conozco en mi vida y digo anda si es majo y no parece que no sé que sea muy rico no parece tampoco pedir hasta o sea tal cual yo era mí mis prejuicios pero sí sí y además físico que hacemos sacerdote siendo físico o sea no entendía nada y nada y empecé a hablar con él y por cosas de la vida acabamos quedando cada semana y yo le he comentado mis inquietudes y demás si vamos hablando y yo ya estaba leyendo pues que si confesiones san agustín que si según qué cosas pero porque claro en el colegio un poco nos introducían un poquito luego ya me metía en los temas que me interesaban y nada fue a raíz de ir conversando con él que me parecía una persona majísima una persona como con una mirada de ternura y de querer abrazar pues no sé o sea una persona muy buena muy buena y entonces me dijo que bueno teníamos conversaciones super guays entonces me dijo que se quería ir con un grupo de jóvenes los viernes por la noche tarde noche a partir de las 8 que hacían como formación y luego hacían una adoración al santísimo a ver viernes mis amigas salen de fiesta se están arreglando ya desde las 7 de la tarde prácticamente pues sí entonces me planto ahí y es lo que hacen estos frikis a un viernes por la tarde siendo jóvenes siendo guapos hablando de vocación de sexualidad o sea que hacen yo entendía nada más no me caían ni bien al principio estoy igual ellos no lo saben pero al principio no me caían bien porque para mí eran y ya que hacen entonces fue a raíz como de ir viendo un poco los dos modelos de vida fue como la belleza y es que no sé ni cómo calificarlo o sea en búsqueda de la belleza y de la entonces fue como ostras que maduros o sea que maduros pero a la vez que bien se lo pasan o sea es que se lo pasaban súper bien y luego el concepto de amistad que tenían o sea como se quería cómo se querían entre ellos y no sé y también celebraban y también pues celebran los cumpleaños y pero era todo tan diferente tan diferente y claro luego pues vas conociendo a sus padres y dices ostras cómo se quieren qué manera y ocho hijos que hacen con ocho hijos cosas como no sé para mí era un choque muy muy grande y fue como descubrir la fe desde un punto de vista súper diferente eran chicos jóvenes inteligentes guapos que se divertían se lo pasaban súper bien y no sé no eran tontos que les parecía que les hubiesen comido la cabeza entonces claro además de estas formaciones de que yo iba hablando con este sacerdote que va leyendo un poquito indagando y demás y además también hacíamos adoración eucarística en este grupo de jóvenes se reunían y luego hacían ya una charla de formación pequeños grupitos comentaban algún tema y luego adoración eucarística y yo hay que bien la adoración eucarística musiquita luces tal esto es genial esto es zen a ver lo que yo sabía y llegaba a casa y le decía eso es a que viene o sea es que no sabéis que guay que guay o sea que relajaba y relajadísima en cada yo pensaba claro es que además yo era muy soberbia claro te pone la lucecita las velitas la musiquita como para no estar bien pero creo que fue en sabana santa bueno típico que en algún momento se hace una hora santa seca como tiene que ser una hora santa seca y nada y sigues sintiendo la misma paz y entonces de repente te vienen pensamientos que en otra situación no te vienen y bueno fue como sea paralelamente a esto claro yo como que en un momento vi que que todos los prejuicios que yo tenía y que el mundo tiene de la iglesia católica habían quedado no en segundo plano sino en último plano porque la belleza aterradora y devastadora que es la verdad de la iglesia me estaba ganando pero porque porque es que era evidente entonces fue como que o sea por un lado a nivel humano era lo que mejor me hacía o sea mi padre decía que yo que es aquel quería que fuese buena persona que fuese libre que fuese feliz y de repente conozco el modelo de persona buena feliz libre es que fue tal cual o sea fue como un puzzle que encajó o sea por un lado nada en la vida me hacía mejor me hacía ver que era imperfecta pero que que el perfecto estaba enamorado de mí que yo no necesitaba hacer nada más que dejarme hacer o sea era una relajación de decir es que cuando está relajado y estás consciente eres consciente lo que eres es que es que luego ya todo te sale no es como dejarse hacer claro siendo adolescente yo pensando estas cosas era como no sé es que era una revolución es como ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo y fue como que cuadraba pues en mí luego racionalmente que si cosas de el universo tal no sé o sea la creación ensino nuestras pues que como hemos venido a que hasta aquí qué sentido tiene luego o sea hubo como tantas cosas que encajaban tantas que fue o sea esto es demasiado evidente como para decirle no y justo en ese momento vino la propuesta por parte del sacerdote este que es un sol decirme que si que si él quería que hay que si yo quería que él me bautiza o sea que yo podía recibir el bautismo la comunión en la confirmación desde ya empecé ya con catequesis yuca todo esto es una maravilla este sacerdote entonces hace seis años en la vigilia pascual recibí el bautismo a comunión en la confirmación y ahí empezó todo como empieza todo entonces fue un regalo porque la acogida por parte de mis padres y de mis abuelos y de mis amigos fue magnífica que ellos claro si eso es un apoyo super super estuvieron allí las horas que dura esa misa que es la misma más larga de la historia según ellos uno si realmente es la más larga de todas y no no fue genial entre siguió súper contentos claro mis padres mucho más contentos de que estuviera allí que no en drogas en plan pobrecita carla que no sé que ha tenido este el corsé que pobrecita tal y se podría haber ido pues por donde fuese y mira aquí mejor pero claro cuando ya vieron que la cosa iba en serio bueno y siguen asustados pero yo creo que es el miedo a los desconocidos totalmente porque es lo que a mí me pasaba o sea si es tal cual es el miedo a lo desconocido y si yo a veces lo pienso digo sabes que a mí si me saliera una hija que fuese drogadicta o punky o lo que sea yo me asustaría pero claro es muy diferente me asustaría porque es que no no sé lo que es no tengo ni idea pero claro para ellos ver que sólo leo sobre lo mismo que decidir a una universidad católica que es la mejor universidad del mundo es el abatol y baseo de barcelona estoy encantadísima tenemos haciendo hice dirección de empresas y economía estoy terminando y no no es que es una maravilla y ahora por ejemplo bueno es que me voy a un tema no creo que digo que claro que entonces cuando vieron que quise esta universidad que me gustaba ir a misa cada día que si libros sobre lo mismo según ellos que al final son muchos temas dentro de porque el señor va iluminando varias partes no y qué bueno que ahora no sé cómo que estoy porque no hubo un cambio de actitud en mí y ahora la misma porque gracias gracias a dios siempre ha sido la misma pero así que una revolución interior muy grande pero ellos no lo ven ya entonces como que soy la misma sólo que ahora pues reza el rosario y voy con unos amigos que rezan y me voy adoración por las noches adoración por las noches en lugar de ir a una discoteca es como que no entienden ya bueno sí tú has visto el cambio en alguien a través de ti por ti sí vale sí y voy a hablar de dos en concreto además muy cercanos y bueno en realidad además pero así como los que más me importan no más cercanos por un lado mi hermana mi hermana hizo un retiro que se llama feta y bueno y le encantó dijo que allí se sintió en el cielo en la tierra y bueno y se quiso bautizar al final no pero ella estudia ahora historia del arte y la belleza al final nos atrapa a todos y la belleza lleva a donde llega entonces en ese sentido sí que mi hermana pero luego el caso como así más más clave es que bueno yo decidí hacer un parón en mis estudios porque mi abuelo joaquín enfermo y bueno esto ya también fue una revolución un poco en casa no porque dejar los estudios para cuidar el abuelo está como socialmente no tiene ningún sentido o sea pero es un abuelo con el que tengo mucho apego mi madre es hija única entonces yo decido hacer este parón no matricularme y le cuido y bueno pues un poco sin quererlo pues yo he rezado el rosario claro yo estaba cuidando de mi abuelo entonces al final acabamos rezando el rosario cada día él vino y venía a misa conmigo se confesó y al final pues pues me decía al acabar las letanías a pero no hay más pero seguro que no le podemos decir más cosas bonitas a la virgen y yo me derretía o sea en los últimos meses de su vida mi abuelo tuvo una conversión muy fuerte y eso fue una maravilla y luego por bueno este es como el caso más especial que tengo porque porque falleció hace hace tres meses por el coronavirus y ahora un poco lo que intento hacer como todos los jóvenes estamos en redes sociales pues he usado mi instagram personal que es arroba carla resto es a mi instagram personal para contar un poco que hace una una chica del siglo 21 yendo a la iglesia así si no no le han comido el coco desde pequeña en casa o en el colegio es que cómo puede ser esto es un poco cuento pues mi experiencia que es preciosísima creo o sea porque está llena de belleza de del de arriba entonces intento mostrar la belleza de este modelo de vida y nada esto es un poco lo que intento hacer entre sí que mucha gente en redes sociales me pregunta me cuenta temas muy grandes tengo amigas bueno de varios ambientes pero de toda la vida pues que han abortado entonces te lo cuentan y historias muy dolorosas muy dolorosas y dices jo que regalo que a mí el señor me quito es que me quito de en medio y mi hijo es que no un regalo entonces sí es que así que me he sentido en muchas ocasiones es una responsabilidad muy grande vuelve a repetir para que aparezca por aquí el instagram entonces mi instagram es arroba carla resto y rs t o y si no lo tenemos por aquí te podemos seguir carla un libro un libro ortodoxia de chesterton y juegos y el despertar de la señorita prim de natalia san martín una oración una oración el toma señor mi libertad mi memoria entendimiento y voluntad este es preciosísimo un momento con la virgen un momento con la virgen qué significa para ti la virgen que ha significado en tu conversión la virgen es que estaba pensando y justo ya no diría un momento como así es un momento muy ordinario se fue rezando el rosario darme cuenta bueno es que es una cosa muy evidente vale para los católicos pero a veces eso más llano yo soy muy de la tierra yo descubrí el rosario hace poquísimo dos años o así y empecé a rezar luego pues diariamente hace algo en plan un año y medio o así y nada o sea para mí descubrir que eso igual hace un año que el rosario no era repetir ave marías sino que eran como unidades de tiempo que yo tenía para meditar con los ojos de la virgen ese misterio de la vida de jesús para mí eso fue ostras es que no son ave marías porque si es que es pues uno dos tres como tiempo que yo tenía para ponerme en los ojos de la virgen y en la piel de la virgen fue como guau no sé me pareció y luego también rezo el angelus cada día y recuerdo estando en kenia con porque fui con las misioneras de la caridad estuve allí un mes bueno bueno porque fue me fui con el sacerdote don josé pedro manglano y un grupo de jóvenes a organizar un compartidiado allí un voluntariado y nos fuimos en diciembre de hace dos años y estando en el coche rezando el angelus fue una tontería estamos rezando el angelus y hagas en mí según tu palabra pero es que qué locura esta mujer estaba loca hagas en mí según tu palabra o sea que te doy yo a ti todo lo que tú quieres que estés de locos entonces me di cuenta y que la virgen estaba loca pero pero bendita locura bendita locura carla ponte en la situación de que tienes ahora mismo otra joven en frente de 24 ojalá me han quedado muy lejos ya que no tienen idea de esto que tienen los prejuicios que tú tenías que tiene toda esa visión de la iglesia como algo carca como algo todo lleno de corrupción de convénceme primero quieres ser convencida quiero quiero quieres hallar la verdad tengo búsqueda tengo búsqueda estoy buscando como una loca porque es muy diferente querer tener la razón a toda costa que es un poco lo que pasa hoy en día que estamos como todos en tribus que querer realmente buscar la verdad que es muy doloroso porque implica renunciar a ti misma y generar en ti una guerra civil que al final te piensas que cuando te conviertes ya la guerra civil se ha acabado pero no es guerra civil contigo misma cada día vale entonces si realmente quieres buscar la verdad yo te diría que busques la belleza y que busques la belleza o sea busca que es lo más atractivo de verdad que es lo que sacia tu corazón o sea que te genera por ejemplo de una frase de chesterton soy muy fan de chesterton y hay una frase que dice no hay nada más extraordinario que una mujer ordinaria con su marido ordinario y sus hijos ordinarios o sea en la sencillez en la cotidianidad en las cosas más más ordinarias es que encuentras la belleza y la el logos de dios entonces si realmente quieres buscar la verdad busca eso en todo y si te gusta leer te recomendaría leer a chesterton y leer a fabrice que es un filósofo francés contemporáneo muy crack y por ahí a través de la belleza y a través del sentido común acaba haciendo algo que a mí me encanta que es que nos volvamos a maravillar porque muchas veces vamos creciendo y hemos perdido la capacidad de asombro que en los niños y creo que cuando jesús dice volver a ser como niños es que nos acostumbréis es que nos acostumbréis porque es que el corazón está hecho para asombrarse y vivir en el asombro y vivir en el asombro es descubrir la belleza descubrir la verdad pues con eso nos quedamos carla me he quedado sin tiempo de verdad que es que yo a mí ponerme una media hora más por favor carla gracias 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 por hacérnoslo ver tan sencillo y gracias por mostrarnos la maravilla que es ser católica creer en dios y sobre todo en nuestra madre la virgen gracias gracias a todos vosotros por estar hoy aquí como siempre con nosotros gracias